Hola, ¿cómo están? Queremos darles las bienvenidas Queremos darles nosotros todos juntos muchísimos besos Ya no me voy a dejar de grabar, ¿sí? Ya, todavía no No Ahora grabamos y después adelante Ah, ¿no estamos grabando? Ahora grabamos y después adelante Ahora grabamos y después adelante Sí, ahora no, 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 no Es que vamos a... lo estamos viendo Nooo Muy bien, no ¿Cómo vas a respirar esto? ¿Qué? ¿Grabando esto? Esto es todo respirador ¡Uf! Ay, no, 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 que pifije mal No no, pifije mal Vamos a decirlo Toma dos, fuerza natural Tomás Tomas dos Lavarlo Otra vez, otra vez Unas artistas, si quieres saludar a tu mamá Si quieres saludarlo y sin embargo le pongo un descarto como voy a tocar si si como voy a tocar olvidate que miro si miro ahí o sea que es determinante tomas 6 tomas 5 esto es 5 real no se vos te voy a entender con la música vamos a ver las 6 también la música tomas 3.52 costera en mi costerita vamos todos con una sonrisa viendo a papá y a mamá en la cámara bien mira eso y perdonamos pero ya me vale vamos tengo algo mal pensado olvido de mi en el colón examinando de repente dónde está mi amor te liberé con los tranquilos lo que es el de alguien que me está buscando no no me está bien me está bien no vamos 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 pensamos uno más si vos pensáis que es ahí es un poquito de bueno no es que me llego un poco de la ponte vamos olvídate de la ponte hola como están queremos darle la bienveni darle no vamos vamos a empezar me dirá el azar con el viento por esa altura más bajo no por esa altura es lo más grave es lo más grave es lo que yo estoy muy duro ahí a ver va ya a ver me quiero que no me va a perder me quiero que no me va a perder me quiero que no me va a perder yo venía también medio cruzado eran dos o tres ahora estoy dudando lo que vos me dijiste voy a volar yo soy un nicho de ciudad qué voy a hacer cuál es el camino a seguir me puse nerviosa está bien no pasa nada relajala relajala respiramos bien tranquila tranquila no pasa nada vean como lo he leído bueno tranquila olá no pasa nada sencone no pasa nada no pasa nada foce lo he leído no pasa nada nowan oy lo he leído ¿o lo he leído para que el avión para que el сыng y Grey Uff lo he leído lo he leído Venía bien, venía bien, se escuchaba bien. Toma dos, feliz cumpleaños. No sé si tendríamos una así grabada. Yo te explico por qué. Yo en sexto grado hicimos un avioncito así como de madera, pero una madera muy finita. Aviones, con un peso adelante, todo lo hicimos. Y fuimos a la competencia. Teníamos dos intentos cada uno, pero si querías te daba uno de prueba. Sí. Yo dije, bueno, dame uno de prueba. Nunca lo había hecho volar. Tiré, como 20 segundos estuvo volando. ¿Y cuál? Mejor tiempo. Prueba, no contaba. Siempre baja todos los tores. Ah, eso es genial. Unos... 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 Dos... Tres. ¡Vamos! Unos... Dos... Tres. Hola, ¿cómo están? Queremos darles Yo te acabé ¿Por qué? Porque lo comienzo a toda la vez ¿Eh? Muy bonito No, 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 no No importa, después lo platicamos de vos Antes de hacerla, cada una la va a platicar conmigo y con Pablo No se te preocupen, ¿está bien? Ayer vino mi espino Y con Pablo Y ayer yo me fui de mi papá Y dormí casi todo el viaje Para venir acá Muy bien Y no soñé Muy bien ¿Esa quedó? ¿Eh? ¿Esa quedó bien? Hacemos una toma tres para que quede Papá y no Dale, 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 vos que tenemos la acomodada Si, perdón ¿Sabés qué pasa? Yo hago siempre corto ahí y nunca tengo que guardar No, pero yo Vamos a vuelta, vamos a vuelta Te está filmando Vamos, muchacha A la cuenta de tres A una pregunta ¿Vamos a poner una clase? ¿Por qué es ese celular? Es mío Ey, lo están grabando por ahí No, es una linterna No, es una linterna para que haya más luces Porque está muy oscura ya No voy a poder ahora, es que no voy a hacer Muy bien, ahora sí Muy bien, choque Perfecto Que canta, que canta su viejo sentir Es mi vea a más importante stun que está ahí No voy a olvidar Estím kuo Ah,DAY Vem con la luz business La luz